¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos, bienvenides, bienvenidix una vez más a The To-Dix, el lugar donde la conversación y el conocimiento se unen en un viaje fascinante. Acompáñanos en esta aventura auditiva mientras exploramos ideas, desembarañamos misterios y ampliamos nuestros horizontes juntos. Te prometo que cada episodio te dejará con nuevas perspectivas, inspiración y conocimientos valiosos para llevar contigo en tu día a día. En este episodio estaremos hablando sobre las excentricidades y rituales que solemos tener cada uno de nosotros y algunas veces ni nos percatamos de ellas. Si no sabes lo que es una excentricidad, quédate que te lo cuento a continuación. Las excentricidades son comportamientos o características que se desvían significativamente de lo que se considera normal o convencional en una sociedad. Estas pueden manifestarse de muchas formas y en diversos ámbitos de la vida. Las excentricidades y los rituales son dos conceptos que a menudo se entrelazan, ya que ambos implican comportamientos o prácticas que se apartan de la norma o que son inusuales. Sin embargo, tienen diferentes propósitos y connotaciones que aquí te explico en mi carnal irijillo. Comencemos por las excentricidades. Comportamientos inusuales. Las excentricidades se refieren a comportamientos, elecciones o acciones que son consideradas inusuales o poco convencionales para la sociedad. Estas acciones pueden manifestarse de diversas formas en la vida cotidiana de una persona. Expresión individual. A menudo, las excentricidades se utilizan como una forma de expresión del individuo o como una manera de destacarse de la multitud. Algunas personas adoptan excentricidades en su forma de vestir, en su estilo de vida o en su comportamiento para mostrar su originalidad. No necesariamente rituales. Las excentricidades no siempre están relacionadas con rituales. Pueden ser comportamientos continuos o esporádicos que una persona elige incorporar en su vida sin necesidad de seguir una estructura o ritual en específico. Ya he explicado un poco las excentricidades, vamos ahora con lo que serían los rituales para dar la comparación entre ambos. Secuencias de acciones con significado. Los rituales son secuencias de acciones o prácticas que se realizan de manera repetitiva y con un propósito específico. Estas acciones a menudo tienen un significado cultural, religioso o personal y están diseñadas para marcar eventos, transiciones o momentos importantes en la vida. Propósito simbólico. Los rituales suelen tener un propósito simbólico, como celebrar una unión matrimonial, rendir homenaje a los antepasados, conmemorar una festividad religiosa o marcar el inicio de una nueva etapa de la vida. Wait, wait, wait. O sea que tú me estás diciendo que si yo me bauticé, me confirmaron o me hicieron una ceremonia de graduación ¿esto es un propósito simbólico? Sí, y estás en todo lo correcto. Ya me vas entendiendo y me vas captando más o menos lo que quiero decir. Los rituales pueden incluir excentricidades. Y ojito aquí porque es algo como que complejo de entender a la primera, pero no imposible. Algunos rituales pueden incluir elementos excéntricos o poco convencionales como parte de un simbolismo o tradición. Por ejemplo, algunas ceremonias matrimoniales pueden incorporar rituales excéntricos para representar la singularidad de la pareja. Ya dicho todo esto y explicado cada cosa, hagamos un resumen para que quede bien la loza. Ok, no tiene nada que ver, pero rimaba, me gusta. Bien, en resumen. Mientras que las excentricidades son comportamientos pocos convencionales adoptados por individuos para expresar su singularidad, los rituales son prácticas, estructuradas y repetitivas que a menudo tienen un propósito simbólico o cultural más profundo. Eso es importante recalcar. Aunque algunos rituales pueden incluir elementos excéntricos, no todos los comportamientos excéntricos se consideran rituales. Ojito con esa paradoja. Gente, y este tema me llegó a la cabeza una madrugada a la una de la mañana y me puse a pensar Es increíble como cada persona tiene esas peculiaridades que lo hacen fabuloso. Porque son fabulosas y nos ponemos a ver y nos ponemos a pensar. Y básicamente dije, bueno, me voy a tomar el tiempo de observar a mi círculo cercano de personas a ver qué puedo visualizar. Y realmente me quedé impactada. Porque solemos tener muchas, muchas cositas que están allí presentes que son excentricidades pero no tomamos el tiempo de notarlas. Y estas van desde vestimenta extravagante, colecciones extrañas, estilo de vida alternativo, obsesiones, pasatiempos extremos, expresión artística inusual, gustos musicales peculiares y mucho, pero mucho más. Resulta y resalta, querida, que me percaté incluso de las mías y fue como una explosión en mi cerebro al darme cuenta y tomar conciencia de ellas. Las que pude notar en general de todas mis personas cercanas fueron las siguientes. Y abro un paréntesis porque les llamaremos sujeto 1 y 2 y así sucesivamente para proteger sus excéntricas personalidades. Bitácora de observación. Otro día mirando al sujeto 1. Veamos qué hace este pelotude. No se come los sándwiches o cualquier comida que pueda desarmarse. Le causa mucho, pero mucho estrés. No le gusta tocar la comida con las manos. Siempre tiene que ser a través de un cubierto, tenedor o cuchara. Así sea hamburguesas o hot dogs. Si compra cosas en la calle, esas cosas no pueden usarse hasta que no se laven. Y si hace mercado, todo, pero todo debe limpiarse muy bien antes de guardarse. No suele comerse las cosas ricas que hay en un plato de primero. Siempre lo aparta y lo guarda como para el gran, gran final. Bitácora de observación. Con el sujeto 2. Veamos con qué nos sorprende. Se come todas las galletas con relleno de la siguiente forma. Procede a separar las tapas de la galleta. Se come la primera tapa sin cremita o relleno y la segunda tapa que tiene la cremita y relleno se la come lento, lento y disfrutando cada bocado. Si en su plato tiene dos cosas distintas, suele comérselas al mismo tiempo o en simultáneo. Dice que esto es para no perderse ningún sabor de cada cosa. No toma cosas calientes. Señal de respeto. No, no toma cosas calientes porque le enoja no poder beber normalmente o comer cualquier cosita sin tener que esperar que se enfríe. Bitácora de observación con el sujeto 3. Me parece positivo para el calino excentricidad. No le gusta entrar a un baño que el lavamanos esté salpicado de agua. Tiene que estar completamente limpio y seco. Casi imposible realmente. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Se come la pizza dejando los bordes para el final. Según así tiene más pizza. La verdad, no veo fallas en su lógica y tampoco veo lógicas en su falla. Así que seguiré con lo mío. No le gusta comer si no hay un juguito para tomar. Es decir, no le gusta comer sin beber juguito rico. Pues, fácilmente podría ser yo. Eso de que te sirvan comida sin juguito o juguito sin comida, pues no hay manera, Marielena. Lloro cuando me toca esta escena en una casa ajena. Y sin mucho esfuerzo me sale un verso. No va al baño en la calle a no ser que sea extremadamente necesario. Solo se siente a gusto en el baño de su casa. Y me doy cuenta con este tipo de cosas y riquillas que solemos ser tan peculiares cada uno de nosotros que me impresiona. Porque una cosa siempre es decir, somos diferente. Y otra es dedicarse el tiempo a ver qué te diferencia del resto. Y este tipo de excentricidades son parte de ello. Y qué bonito realmente es conocerse cada día y ser consciente de lo que somos realmente. No decir las cosas por decirlas o creerlas por creerlas. Cada una de las formas de ser son distintas por este tipo de pequeños grandes detalles. Y está bien. Está bien tenerlas, conocerlas y saber qué es lo que te caracteriza. Te invito a un negocio piramidal. No, no es cierto. Te invito a que pienses un poco sobre tus excentricidades. Y tomes conciencia de ellas. Es muy fascinante conocerte y aprender cada día algo nuevo sobre nosotros mismos. Muchas veces estamos tan en automático que no nos damos cuenta de las cosas que hacemos a diario. Toma un break y empieza a pensar cuáles son las tuyas. Déjame saber en los comentarios alguna de tus excentricidades. Te leo. Y con esto llegamos al final de otro apasionante episodio de The To' Dix. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta conversación llena de aprendizajes y reflexión. Si te ha gustado el contenido y quieres mantenerte al tanto de futuros episodios, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como frutcala.com.ca donde compartiremos contenido adicional, humor, frases, reflexión y nos encanta interactuar con nuestra comunidad. Recuerda que tus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Queremos hacer de este podcast una experiencia enriquecedora para todos nuestros oyentes. Si hay temas que te gustaría que abordemos, déjanos saber a través de nuestras redes sociales. Y gracias por acompañarnos en este viaje y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau.